Precisamente este foro para hacer conciencia en el área de San Pedro Sula de la importancia de tratar la agua residual. Más del 80% del agua que consumen los sanpedranos son aguas que vienen de pozos y si no tratamos las aguas residuales, toda esa agua viene a dar nuevamente a los pozos y son aguas contaminadas que son las que consume el ser humano aquí en San Pedro Sula. Y entonces dentro del marco de la Expo Construye estamos haciendo este desarrollo de este foro para hacer esa conciencia de lo importante de establecer plantas de tratamiento que desarrolle la municipalidad y que desarrollen los nuevos proyectos habitacionales también. No a futuro, ya lo estamos generando, efectivamente lo estamos generando. Hemos estado viendo las ponencias de nuestros conferencistas y ya estamos viendo los efectos dañinos que se están realizando a nivel de San Pedro Sula. No solo a nivel de San Pedro Sula, sino que es una problemática a nivel nacional. No se le está dando la debida importancia a poder tratar las aguas residuales y estamos viendo como ríos donde antes la gente podía ir a bañar, pues ya no pueden porque están completamente contaminados. Dentro de ese gran foro decidimos que la prioridad era una jornada de sensibilización dirigida hacia la población, sociedad civil, autoridades, municipalidad de San Pedro Sula, orientada al tratamiento de las aguas residuales. Prácticamente San Pedro Sula tiene un atraso casi de 25 años en implementación de la planta o de las plantas de tratamiento, las cuales habían sido concebidas dentro del contrato de concesión con aguas de San Pedro. Sin embargo, por 10 de esos motivos, eso no se ha podido lograr. Entonces, independientemente de los motivos que impidieron o que han impedido la construcción de las plantas de tratamiento, el objetivo del foro es buscar soluciones o plantear algunas ideas que nos lleven a la realidad. Y la realidad es que no tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales y qué necesitamos hacer.